En corrientes a partir de las 16.30 horas, es decir, va a faltar Satanás porque va a ser un infierno esa provincia en ese horario, Boca Unidos, uno de los equipos que manda en la zona, recibirá a 9 de julio. Y Eduardo Magnín, para enfrentar este trascendental encuentro, ha optado por atacar a los correntinos y esto se desprende del innovador dibujo táctico que pondrá en cancha. Dicho esquema será con una línea de tres, un volante de contención bien retrasado, dos volantes centrales más adelantados, dos extremos y dos delanteros definidos. En nombres, Julio Martín Valli como libero, Cristian Gómez y César Riveri como centrales. Delante de los stoppers se ubicará Sergio Peralta. Después vendrá un doble 5, compuesto por Maxi Esbrun y sorpresivamente por Pablo Andretich jugando como extremos. Por la derecha Cristian Devalis y por la izquierda el indultado Diego Valiente que vuelve a tener la posibilidad de mostrarse desde el inicio. En el ataque estarán el santiagueño Walter Gabriel Ibáñez junto al flogger Conrado Peralta Pino. Puede llegar a transformarse en una buena noticia la ausencia de un jugador determinante para los correntinos. El goleador Cristian Núñez está en duda y se esperará hasta último momento su evolución para ver si en definitiva es de la partida. Lo importante es que el 9 va a jugar a corrientes frente a uno de los mejores sin arrugar, yendo al ataque, yendo al frente. Vamos a ver si algo se puede traer.